Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK, hoy os traigo uno de los mejores mazos de estándar, de hecho he estado ojeando estadísticas de estándar de los mejores mazos con mejores win rates, mejores ratios de victoria, y resulta que el mazo de ciclo, el mazo de cycling, es uno de los mazos con mejor win rate de todo estándar. Es un mazo que siempre ha sido infravalorado realmente por la comunidad, pero aquí en el canal, ya lo sabéis, ha sido siempre un mazo fetiche y que os he propuesto porque es un mazo absolutamente free to play, solamente lleva comunes y poco comunes, y es un mazo que puede ganar cualquier torneo y que puede llegar a mítico fácilmente. Casi todas sus cartas son de icoria, ya digo, solamente comunes y poco comunes, no lleva raras ni lleva raras míticas, es un mazo que te puedes montar simplemente jugando unas pocas horas y abriendo unos poquitos sobres de icoria, te lo montas entero, ya digo, y es bastante efectivo. Aquí además en el canal hemos hecho series completas de YouTube dedicadas a este mazo, de cómo montarlo, cómo conseguirlo, cómo jugarlo y cómo llegar hasta mítico con él, y bueno, ya digo, ojeando esos datos, como digo, resulta que es el mejor mazo de estándar en cuanto a ratios de victoria. Evidentemente, pues, tiene sus debilidades y sus fortalezas, pero como todos los mazos, ¿de acuerdo? Entonces no nos dejemos llevar por ese tema. Esta versión que tenéis delante, diréis, pero esta versión que tenéis delante lleva un montón de raras, sí, es cierto. Hay una rara que sí que merece intentar conseguir, al menos, que es el Lurrus, que lo puedes llevar, bueno, que lo llevas de compañero, pero si no lo llevas de compañero el mazo va a hacer exactamente lo mismo, realmente. Y luego todas estas tierras, triomas, tierras dobles, rojas blancas, rojas negras, rojas azules, no hacen falta. Realmente el mazo se puede montar solo con llanuras y con montañas, ¿vale? Con tierras básicas, porque los únicos hechizos que vas a jugar realmente en este mazo son el Zorro de la Prosperidad, que crece muchísimo y es muy bueno, el Rescatador Valiente, que pone tokens 1-1, son formas de ganar, ¿vale? Puedes ganar con un zorrito muy gordo, porque crece mucho, puedes ganar poniendo un montón de tokens. La otra carta que vas a jugar es Sanador de Dranith, para intentar defenderte de mazos agresivos, ganar algunas pocas vidillas, se pueden agradecer bastante en una partida contra otros mazos agresivos. Y por último, la otra carta que vas a jugar es Hechicera de Dranith, que hace daños extras, por tanto también es una forma de ganar. El mazo es un mazo de ciclo, es decir, todas las cartas tienen la habilidad de ciclo, o casi todas, para poder descartarlas y robar otra, y tienen sinergias entre sí, ¿no? Pero bueno, para concluir realmente el mazo, para decir cuál es la carta que gana realmente en este mazo, es el Resplandor del Zenith. Es muy fácil que hayas ciclado 8, 10, 12 cartas en muy poquitos turnos, en 5 turnos o así más o menos, vas a haber ciclado 8 o 10 cartas. Así que el Resplandor del Zenith es una carta que hace 10 de daño a cualquier objetivo y ganas 10 vidas. Y como has robado tanto de haber ciclado tanto, al final pues vas a robar un segundo o un tercer Resplandor del Zenith, vas a robar prácticamente todo el mazo y vas a ganar la partida casi de forma automática. Esta versión en particular la he elegido de un jugador que ha llegado a Mítico, con ella, ¿vale? Y bueno, os la pongo en listado, bueno, ya sabéis como siempre debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo de este mazo, exportable a Magic Arena. Y este jugador, como digo, llevaba 3 copias de Alianza Improbable, que no es una carta de ciclo, pero sí que funciona muy bien en este mazo, porque siempre que robas tu segunda carta en un mismo turno, pones un token 1-1 volador, ¿no? Entonces, si lo haces en tu turno, en cuanto cicles una carta en tu turno, como ya has robado la carta de turno, ya pones un token 1-1 volador. Y en el turno del rival tienes que ciclar dos cartas para robar dos cartas en el turno del rival y poner otro 1-1. Solamente se puede activar una vez por turno, solamente se puede disparar esta habilidad una vez por turno. Como digo, se le puede quitar la Alianza Improbable, entonces el mazo ya solamente puede jugar cartas rojas y blancas, y te olvidas de todas estas tierras y simplemente con gerenones y montañas se puede montar. ¿Es mejor el mazo con todas estas tierras? Es un poquito mejor, pero vamos, ni en 1% mejor. Solo con gerenones y con montañas va a hacer prácticamente lo mismo. ¿Por qué llevas tierras que dan azul, negro o tal? Las llevas para, hipotéticamente, en alguna situación extraña, querer jugar un desarrollo extraordinario, o querer jugar una bendición del otorga deseos, o querer jugar una fuga de recuerdos. Pero a la hora de la verdad, cuando estás jugando este mazo, estas cartas no las juegas prácticamente nunca. Incluso el Lurrus que llevas de compañero es una carta que, si no la llevas, tampoco pasa nada. Pero a ver, es un mazo que se puede montar solo con comunes y con infrecuentes, con todo montañas y llanuras, y va a ganar exactamente lo mismo. Si quieres gastarte un comodín raro en un Lurrus, gástatelo y lo metes. Si quieres gastarte algún comodín raro en los Triomas, sobre todo los Triomas, ¿sabéis por qué? No por el manacoloro, sino porque se puede enciclar y eso puede ser útil. Y si no metís alianza improbable, pues ya digo, solo y de nuras y montañas. Es un mazo que me encanta, aquí en el canal lo he recomendado muchísimo. Tenéis una serie completa de vídeos dedicada a este mazo, demostrando que se puede montar gratis. Creo que lo montamos, creo que hice una cuenta nueva desde cero, me creé una nueva cuenta desde cero. Y el mazo entero lo tuvimos en dos horas. Y nos pusimos a rankear, a rankear, a rankear, y enseguida llegamos a platino o a diamante incluso, pero en dos o tres días ya estábamos en diamante, creo. Con una cuenta nueva desde cero, ¿vale? Para que veáis la eficiencia y el tremendo poder que tiene este mazo. Así que nada, ya sabéis, debajo del vídeo, en la descripción, tenéis el listado completo de este mazo exportable de Magic Arena. Y ahora os dejo con las partidas. ¡Ah, bah, bah! Vaya manita tenemos, vaya manita. Lleva manazo en negro, es que ni me he fijado tampoco en el listado, sinceramente. ¡Ey, no había puesto el Cardboard Life! Pensaba yo que sí. Lleva todos los colores, porque existe la mínima posibilidad, por remota que sea, de que quieras jugar. Vale, ya está puesto esto. Vale, es Bribones, es Braibones. Pues Braibones lo va a tener difícil contra nosotros, ¿verdad? Mira, voy a atacar y no va a bloquear. Si es que soy buenísimo, ¿cómo sabía que no iba a bloquear? Buenas, el Petru, bienvenido. No, este mazo es de estándar. No llevamos Hollow One, porque no nos dejan. Si nos dejasen, llevaríamos Hollow One. No, nos va a matar el zorrito. No, nos va a matar el rescatador. Bueno, no pasa nada. Es que da igual los colores que juguemos. Vamos a atacar. Vamos a ciclar todo. Y así pedimos. Me va a estar preguntando el juego todo el rato si pagar automáticamente o no, porque me va a dar mucha pereza. Es que hemos robado este y he decidido no seguir ciclando. Es que la hechiza de la graniza hace mucho daño también. A ver, Jiu dice, desde la actualización de Streetshaven, llevo notando que el software hace cosas raras cuando uso mazos nuevos. Tampoco empiezo jugando casi nunca. Es normal y esto a mí me pasa también. Yo a veces me tiro 10 o 15 partidas sin salir ni una sola vez. Y además, hoy han metido un parche, por cierto, en Magic Arena. No sé si lo habéis notado, que ha habido instalación del juego y tal. Y sigue dando problemas, sigue sin funcionar la lista de amigos. Y sí, hace cosas muy raras ya desde hace un tiempo el juego. Desde la actualización de Streetshaven ha habido bugs, ha habido errores, ha habido fallos y no los han corregido. Ya olvidado, tenemos medio muerto al rival. Bueno, espérate que si seguimos robando tierras... Antes lo digo, si seguimos robando tierras... Las velas hechas girones son buenas contra él, porque lleva muchas voladoras. Pero bueno, ya me lo he gastado. Pero vamos, no es normal que el juego haga estas cosas. En conclusión, sabemos que el juego lo hace, pero no debería hacerlo. Le jugamos esto y convertimos en un 4-4 a la hechicera. No... Ahora cómo ganamos. Vamos a seguir ciclando. Vamos a matar con la hechicera de Dranith al final. El rival estará flipando. También hemos robado bastantes tierras, eh. No hace falta que amague de que voy a atacar, porque no voy a atacar nunca. Buenas, Lord Pisa. Gracias. Nanito Piccolini, buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido. Precisamente, hace un momentito estaba hablando de tu carta. Ahí va. Se me ha caído todo. A ver si la encuentro. La que va a ir al segundo mural de los drugos. Te retengo en el primero. Y vas a ir al segundo, claro. Ahora no la veo. La he sacado, eh. Y la carta también. O sea, ahora tenemos cartas de ciclar que cuestan dos. Eso no, no bueno, no gusta. Aquí está. No se ve bien porque lo... El hechicero pródigo, una de mis cartas favoritas de todos los tiempos, lo escribió la firma con color verde. Y como tengo el croma verde, pues no se ve bien. Nos quedan en el mazo, por cierto, nueve cartas. Nos quedan nueve cartas en el mazo. Y ya no, no, no ganamos, eh. Nos quedan ocho cartas. O sea, es que tengo muy buena suerte yo en este juego. Una carta de ciclar que cuesta dos, me queda un mana y un resplandor del zen y de 32. Vete por ahí. Paramos la prioridad en el mantenimiento antes de robar. Paramos la prioridad en el mantenimiento antes de robar. Y si él no tiene counter... Ah, bueno, ganamos igualmente con la hechicera de Dranith. O sea, tiene que hacernos robar para que perdamos. Casi se me va, casi se me va, full control. Está puesta ahí la prioridad en el mantenimiento. Basta con que ciclemos y ganamos. Y toma, te hago 36 de daño. Ahí está. Primera partida, primera victoria. Casi nos de queda enteros, eh. Con el triple cangrejo y de ese. He puesto, he ciclado y en respuesta a ciclar he tirado el resplandor del zen y de 36. Ganábamos de las dos maneras. Dice J.L. Torres que lo suyo es Strix Heaven, que trae más raras. No, todo lo contrario. Porque la carta extra de la que tú hablas rara, que son comunes todas, no es legal en estándar. Así que es peor, de hecho, en ese sentido. No, azul rojo, justo ahora. Si lo piensas fríamente es peor. Blanco, negro. No sé de qué va el mazo el rival, así que simplemente vamos a jugar tira roja. Joder, si lo llegas a ver, habría jugado esto como azul. Es que nos hemos robado justo la alianza improbable. Ya ha sido mala suerte. Hey, buenas noches Andrés PPG, bienvenido. IMJK pregunta, ¿qué pasará con laboros cuando salga la nueva colección de estándar? ¿Qué boros? Laboros está de ciclo, ¿quieres decir? Cuando rote estándar, este mazo va a desaparecer completamente de estándar, pero seguirá siendo legal y jugable en histórico. Vale, yo juego muy al Tuntún y no debería jugar tan al Tuntún. Al Tuntún, Tuntún, Tuntún. Mira, nos ha salido a tierra azul, así que vamos a aprovecharla para meter la alianza improbable. Hey, Volk, buenas. Los jueves toca currar todo el día. Lo siento, el día malo. Hey, buenas, Pascu, ¿qué tal? Me he comprado cinco Plainswalker deck de M21, uno de cada color, para enseñar a jugar a mi primo pequeño y mi tío el friki de Marvel. Estoy emovionado, emocionado, emocionado. Mola, ¿eh? Mola enseñar a la gente que tiene ganas de aprender y que está empezando. Eso es muy divertido, es de lo mejorcito de Magic. Buenas, Javi SR, ¿qué tal? Bienvenido. Claro, efectivamente, como dice J.L. Torres, este mazo se jugará en histórico con los cuatro Hollow One y el otro el bicho rojo, que se hincha cuando descartas cartas. Está bien, esas dos opciones. Bueno, nos va a subir el Rasplandor del Zenith, de coste, quiero decir. ¿Pero qué es esto? Es una Mardu, es una Mardu Random. Mardu Taxes, Mardu Random. Vamos a meter tokens en mesa, que es gratis. A ver, yo es que no he jugado nada, casi nada, casi nada, la versión de histórico. Entonces, pues no sé, no sé si merecerá la pena. Pero el chacal ese, el bicho rojo, no merece la pena, aunque J.L. Torres dice que no. No me gusta porque no se cicla el chacal. Tiene razón, en ese sentido no es bueno. Pero tienes ya dos salidas muy buenas de primer turno, entre el chacal y el zorrito, para meter presión desde el principio. Eso sí que es interesante. ¿Podría haber atacado con la borrador y no lo he hecho? Se me olvidó de atacar, por cierto. Creo que no tenía mareo, ¿no? Este token. Me he colado, podría haber hecho un ataque antes y no lo he hecho. Por cierto, a ver si robamos cartas de ciclar, porque no tenemos... Esto ya es de 7. El nace del rival es muy... es un poquito sui generis. Uy, ya tenemos dos. Vamos a atacar, ¿no? Tengo rojo-blanco, sí. Vale, pues... Esto hace 8. Somos ansias... No, ganamos en... Ganamos este turno, hacemos 8 y el siguiente hacemos otros 8. Son 16 justo. No voy a jugar esto nunca para robar. ¿O jugaréis esto para robar? Hombre, según las circunstancias podría llegar a ser útil incluso robar con esta carta. También podemos robar y descartar con la alianza improbable incluso. Bueno, a ver, hay muchos... muchos mensajes en el chat. Perdóname que no esté leyendo demasiado. Es que yo no voy a bloquear. Se ha girado entero, o sea, es decir, él ya ha perdido. El mazo sigue ganando. Y cuando rota estándar va a ser mucho mejor. Porque ahora mismo los mazos Prismari, los mazos azules-rojos, están basados en cartas que son de Caldein y de Strixhaven fundamentalmente. Cartas como Magma Opus, Galacet Prismari, el Dragón del Puente Dorado. Pero cartas que no van a rotar cuando... Que no van a salir fuera de estándar cuando llegue la rotación en septiembre. Se van a quedar en el formato. Y creo que están muy fuertes para ese futuro formato de estándar. Así que yo diría que sí. Que si yo tuviese que tomar la decisión, yo lo haría. Yo seguramente invertiría en ellas. En cartas que sean... Si te gusta además la combinación de colores azul-roja, este año ya es defendible el mazo azul-rojo. Ya sabéis, Epifanía de Alrun. O sea, es decir, azul-rojo son colores ahora mismo cuyas cartas fuertes fundamentalmente se encuentran en Caldein, en Zendikar, en Strixhaven. Y el año que viene va a estar fuerte el mazo. Buenas noches, meser. ¿Qué tal? Bienvenido. Vea, vamos a ver a qué nos enfrentamos. Ha empezado con una tierra verde-azul-templo. Puede ser una Sultai. Sin Jorion. Nah. Y Zetragors, efectivamente, como dice J.L. Torres. Aquí en el canal lo estuve jugando aquí, creo que el lunes puede ser. El lunes estuvimos jugando y nos fue relativamente bien. Oh, azul-verde de mutaciones. Estoy dándole vueltas. Es que quizás merece la pena guardarse este a por sangre. Es que es la única carta que puedo ciclar. Ahora mismo es la única carta de ciclo de coste 1 para matar este renacojo simbiótico cuando mute y nos la va a liar o algo. Nah, lo voy a ciclar y ya está. Es lo que hay. La ciclamos y punto. Y tiramos para adelante. Horda de escutos. ¡Guau! Vale, ya sabemos lo que va a intentar hacer el rival. Y nosotros vamos a intentar evitarlo. Nada, ciclo esto fuera. Yo creo que tenemos que intentar ganar a la carrera. ¿Qué hago? Voy a atacar antes de ciclar. Voy a atacar con todo. Que bloquee como le apetezca. El siguiente turno es posible que tengamos una cantidad de daño próxima a la letalidad. Me guardo una carta de ciclo para el siguiente turno. Para poner otro token 1-1. No sé si merece la pena. O tiro para adelante. Lo hacemos ya. Venga, lo voy a hacer ya. Que al fin y al cabo es un daño más ahora seguro. Y una carta ya en el cementerio, ¿no? Creo que merece la pena. Vale, el siguiente turno. Le quedan 10 de vida. Tenemos dos resplandores del zenith. O sea, es decir, mucho, mucho tendría que liarla con estas hordas de escutos y la mutación en un solo turno. Que no creo que pueda, ¿no? Ah, lo malo es que él tiene bloqueos todos los que quiera, ¿no? Ese bloqueo es fácil. Este bloqueo era fácil. Y este bloqueo es fácil. No lo hace. No lo hace porque quiere perder. O tendrá algún tipo de counter. Si no bloquea el 6-6, pierde. Ah, nos lo sube a la mano. Vale. Vale. Podríamos matar en respuesta la horda de escutos. Pero es que lo que quiero es matarle al paso de... Me da igual esto. Me da igual los tokens que ponga y toda la pesca. ¿Me lo sube a la mano? Pues me lo subes a la mano. Otra carta más que puedo ciclar. Y ahora jugamos tierra y hacemos resplandor de 8, ¿no? De 9, perdón. De 8. Nos quedamos a 1 de matar. Y quedan 9 de vida. Por si acaso. No sé muy bien por qué he hecho eso. Me podría haber esperado. Podría haber ciclado estas cartas y ya está. Al final, el hecho de que moriese el rescatador valiente nuestro en el bloqueo pues ha hecho que tuviésemos otra carta más en el cementerio. Podría haber hecho el resplandor al bicho, pero es que prefiero hacerse la ley y ganar la partida. Él ahora no nos puede ganar. Puede que ponga 100.000 criaturas. O 100.000 permanentes. O lo que él quiera poner. Pero ganarnos no nos puede ganar. Y sobre todo, como ya se ha girado entero, ya tengo libertad para hacer esto en el siguiente turno y listo, sin problemas. ¡Ey! Buenas, Víctor. Arrast. ¿Qué tal? Bienvenido. Por cierto, he enseñado antes esto. Que me lo enviaste para el mural de los drugos porque hemos estado hablando precisamente del mural de los drugos. Se tapeo fácil. Ah, bueno, espératele. Tiene aquí mana azul, ¿eh? Garrafoide. Buenas noches. Bienvenido. Bueno, y buenas noches a todos. Muchas gracias por estar por aquí. Voy a... Ahora que te veamos un ratillo, que te ha entrado todo el mundo en el directo, voy a poneros un poquito en situación. Estamos jugando estándard. El rival va a romper el ordenador, como siga así. Estamos jugando estándard, probando mazos esta semana. Y, bueno, ayer estuvimos jugando la grull de Magda, que era una locura, una apisonadora. Y hoy estamos jugando... Boros ciclo, que hacía mucho tiempo que no la jugaba. Bueno, Boros. Es Jeskai realmente, pero vamos, el mazo de ciclar. ¿Tendrá algo? ¿Puede tener algo que evite este resplandor del zenith? No creo, ¿no? ¿Alguna criatura que redirija hechizos o algo? Mira, voy a ciclar, es una respuesta. Dado que se pone a hacer el rival. Hey, discontroller, muy buenas, ¿qué tal? Buenas, Jurgosito también. Buenas noches. Lo que pasa es que el rival quiere romper el ordenador. O sea, hay gente a la que le pone llenar la mesa de tokens. Y le gusta, es el porno del Magic, ¿vale? Hay gente que manda fotos, muchas fotos por Instagram. Y no son lo que pensáis, son de imágenes de partidas con bichos que pegan de 50.000, con mesas con 800 tokens y cosas de ese estilo. Me mandan muchas fotos de esas privadas, pero son siempre de Magic, son siempre de eso, de a lo loco. Bueno, pues es Bribones, es Bribones. Tenemos una mano interesante contra Bribones. Bribones. Antes casi... Ah, no, no nos dequeó. Antes tuvimos una partida contra Bribones, que nos dejó con 0 cartas en el mazo y en nuestro mantenimiento, antes de robar, lo matamos ahí. Pimpa, pimpa. Mira, a JL Torres también le pone, dice que bonito es jugar un Mirror de Ángeles y llegar los dos a 2.000 vidas. No hay prisa, no hay prisa. Siguiente turno, alianza improbable. Es posible que la contrareste. Algo tendrá que contrarrestar. Claro que el rival, el problema que tiene Bribones con el mazo de ciclo es que no puede con todo. O mata a los zorros, o contrarresta a los hechizos buenos, o una cosa u otra, pero al final no puede con todo. Y además se ha girado, o sea, sabemos que counter no tiene. Oh, no, ha ido un resplandor al cementerio. Bueno, ya hay 7 cartas de ciclo en el cementerio. Bueno, 8 ahora con esta. Nos hemos robado ya dos triomas. Mana rojo, alianza improbable, improbable alliance. Aniceto, que te meto. Ey, buenas, Made in Spain. A ver, estoy en un draft. ¿Cuántas cartas de criaturas sería lo suyo? Pues entre 12 y 15 depende del mazo, o entre... Si es un mazo más de control, te puedes conformar con 10 o 12 criaturas, pero es que todo es muy relativo. En limitado es muy complejo, decirlo. Si es un mazo agresivo de criaturas, convendría llevar más, pero es que depende. No se puede dar una receta. Ah, pues 13 criaturas es el número bueno. No te quedes corto y no te pases de criaturas, porque tienes que llevar también otros tipos de hechizos instantáneos, anticriaturas, trucos de combate, algún removal, ese tipo de cosas. Ey, Nandi, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, dice Víctor que suele llevar entre 12 y 14, pero también es cierto que depende mucho del formato. Que hay formatos... Hay formatos en los que... En los que... Hay expansiones en las que el limitado se juega con 12 criaturas y otros en los que se juega con 16. Era un buen momento para tirar el resplanduelo de Zenith, ahora que él estaba completamente girado. Pero no se puede tener todo. Nos quedan 32 cartas en el mazo, ¿vale? O sea que para perder aún queda bastante. No me voy a poner el Lurrus en mano, o sea, prefiero ciclar un trío más de estos. Ramoncero dice, pensaba que iba a hablar de ciclismo hoy. Pues me gustaría mucho hacer algo de ciclismo en Twitch. De hecho, hoy me ha llegado un correo de Twitch que quieren promocionar un poco los canales de deporte en Twitch. Y la verdad es que me parece una idea buenísima. Y es una cosa que me parece obvia, ¿no? Que el tema del deporte en Twitch está poco explotado. Y se le podría sacar mucho partido. Es que yo creo que ganamos pegando antes que tirando los resplandores, ¿verdad? Tiene cuatro cartas en mano. Es decir, tirar esto es que me lo contraré este, ¿vale? Por eso no... No me lo planteo. Vamos a ver si contrarrestase esto él. Lo voy a jugar como criatura. ¿No? Chachi. Vamos a tener que ganar pegando con los tokens. Ay, justo esa giradora. Él nunca se va a girar. Si yo tengo cuatro tierras, él no se va a girar. Solo se va a girar si yo me giro. Así que, paciencia. Vamos a intentar ganar pegando con los tokens. Nos quedan todavía cartas suficientes en el mazo. Nos quedan 24 cartas. Él no se va a tapear. O sea, él lo de girarse, pagar cuatro para adentrarse en la fábula, solamente lo va a hacer si yo me giro. El caso es que yo sí me tengo que girar para ciclar y para hacer cosas, pero él no tiene esa necesidad. Nos mata el rescatador. Tiene cinco cartas en mano. Nos quedan 19 cartas en el mazo. Tiene dos tierras enderezadas. Ya no podemos atacar. Y tenemos un montón de tierras. Es que casi seguro que tiene el counter. Pero es que sería rarísimo que no lo tuviese. Y Josh Merrick, gracias por ese follow. Bienvenido. Nos va a acabar ganando, ¿eh? Voy a tirarlo. A ver si no tuviese el counter. La otra opción es ponerme el lurus en mano y jugarlo. Pero es que también es perder el turno en lurus que me va a contrarestar o que me va a matar directamente. Ahogar en el lago. Es que tampoco tiene por qué gastarse el counter en el lurus. Es que lo puede matar sencillamente. O sea, si yo pierdo este turno entero, tenía que arriesgarme yo creo a hacer esto. Nos quedan trece. Nos ha ganado. Nos ha dequeado. Esperar no era una buena opción. Es que esperar significaba perder dos turnos. Significaba perder. Nah, esperar no era buena opción. La mejor opción era tirar el este y si tiene el counter, pues otro contra el este. Si no tiene, pues otro contra el esta. Queda un zenith en el deck. En once cartas. Pero él va a tener otro counter. El problema es la cantidad de counters que tiene este rival. Voy a intentarlo otra vez en su mantenimiento. Vamos a atacar. Que haga un bloqueo en lo que quiera. Y bueno, LordTC8, muchísimas gracias. Cuatro meses ya de suscripción. Más mágica por otro mes de mucha diversión. Muchísimas gracias por esa suscripción, por ese apoyo a LordTC8. Te voy a dejar un cofre de streamloots de la colección básica de regalo en tu cuenta. Ya lo tienes ahí. Muchas gracias y mucha suerte. Voy a esperar su mantenimiento. Por si yo que sé. Al menos hacer que se gire en su turno, que pierda un poco de mana de su turno y no pueda... Roba cuatro en respuesta. Ojo, que a lo mejor no tiene el counter. Le quedan tres tierras enderezadas. Ojo, le queda un mana azul nada más enderezado, por cierto. Se ha girado tres azules. Cincuenta y dos relojes en cartas de streamloots. Ay, va, Dios mío. Mazín, no me hagas esto. Mazín, eso tenemos que hablarlo un día. Yo te dejo hacerlo un día, pero tenemos que hablarlo, por favor. Mazo de lloriones. Sabéis que creo que contra lloriones es mejor ciclar, 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 ciclar y punto. O sea, en lugar de intentar meter bichos, o sea, jugar el rescatador valiente, prefiero hinchar al zorro desde el primer turno y empezar a meterle presión y quitarle la mayor cantidad de vidas posible lo antes posible, ¿no? Para que su removal, su acontecimiento de extinción sea menos útil azul-verde, vale, perfecto. Porque sabemos que es una sultai, es una sultai de estas de ultimátum, ¿no? O sea, es evidente, siempre lo es. Es que ahora mismo puedo hacer pantano. Bueno, espérate, podríamos hacerlo. Nada, pero es que voy a ir por la vía rápida. Voy a intentar, voy a pasar de jugar el rescatador. Ah, mirad, ahí sale esto ahora. Pensad en una cosa, tengo ya dos resplandores en mano. O sea, aquí hay ocho de daño. Si me mata el zorro, es que tiene que matar el zorro, porque si no se queda ya a siete o a menos incluso. Y nosotros ya en dos resplandores de estos ya ganamos. Prácticamente, ¿no? De hecho, lo voy a hacer así. Voy a hacer alianza improbable este turno. Ciclo esto. Ponemos un token 1-1 volador. Y ya los dos siguientes turnos tiramos los dos resplandores y supuestamente deberíamos ganar, ¿no? También es que son las cosas que tienen la sultai ultimátum. Que te da tiempo. O sea, es decir, ese mazo, pues, hasta que no tenga sus siete tierras no va a hacer básicamente nada, ¿no? Y con Radallora ya está haciendo spoilers en el chat de Modern Horizons 2, que es una nueva colección de Magic. Que no nos afecta en nada a los jugadores de Magic Arena. Pero sí a los jugadores de Magic físico, claro. Bueno, pues lo dejamos ya a cinco de vida. Tenemos el otro resplandor en mano. Pues esto estaría ganado, ¿no? A ver. Vale, pues, si esto es cierto, reditan el Contra Spell, ¿no? El Contra Hechizo en Modern, por fin. Bueno, estaba prohibido. Si es que no hace falta que lo rediten, si es que ya estaba. O sea, el Contra Hechizo es una carta que está en Modern, la prohibieron para que no se pueda jugar en Modern. Y ahora dicen que la reditan. ¿Y esto qué es? Ah, mire, las tierras básicas de Dungeons & Dragons. Esto es de la colección de Julio. O sea, que han sacado cosas de la colección de Julio. Las tierras básicas de la colección de Julio de Dungeons & Dragons. Aquí creo que se ven mejor. Aquí se ven mejor. Tierras básicas con texto de ambientación. De la colección inspirada Haga Nocturno Extra, ¿vale? A ver qué más hay por aquí. Las Urzas Saga. Una carta que se llama la Saga de Urza, como la colección. Urza Saga. Queda en color, es sin color, es gratis. ¿Es una saga que se juega gratis? ¿Es una saga que da mana y es gratis? Podéis buscarlo por ahí. Ya digo que a lo mejor hago un vídeo sobre este asunto, pero como no tiene nada que ver con Magic Arena, pues tampoco... ¿Esa saga de Urza la habéis visto? ¿Alguien en el chat puede confirmarlo? Es que lo he visto muy rápidamente. Es una saga que se juega gratis y que da mana. Es tipo tierra en enchantment. Enchantment Land. Ah, es una especie de... Es una tierra. Vamos a hacer creer al rival que lo acabamos de robar. El mazo imparable, la boroscicleta. El mejor mazo de la historia. Quien diga que no llega a Mítico con este mazo, pero si ganamos todas. Porque no sé si lo sabéis, la semana que viene hay... El fin de semana hay MPL, Liga de Magic Profesional. Y como hay un bug con esas cartas de histórico de doble cara de Ixalan, y no saben arreglarlo, las han prohibido y ya está. Así que como están prohibidas para ese fin de semana, me imagino que con este parche no lo han resuelto eso. Me imagino. La de tierras que robamos con este mazo no es normal. Voy a... Voy a ir con las hechiceras de Dranith. Voy a intentar hacerle daños al rival. Es una White Winnie, es un mazo que corre bastante. Pero bueno, ya un 2-2 en mesa ya bloquea como mínimo al Alseide. Este también es bueno contra él. Pero como los dos hacen lo mismo... Bueno, lo mismo no, pero como los dos son útiles, quería decir... Y este sí bloquea al Alseide. Voy a jugar este que sí bloquea al Alseide y este no bloquea. A ver si no nos lo mata. Es rojo-blanco, ¿vale? Es Winota esto. Es una Winota. Y tiene ya... Bah. Ya nos ha ganado. Si hace Winota el siguiente turno, estamos fuerísima. Vale, entonces no nos tenemos que preocupar tanto por nuestras vidas actuales, sino por las futuras. De todas maneras, he acertado. Jugando primero la hechicera. Nos la ha matado, pero lo importante es este. Ya perdiste, dice Seabirroscas. Gracias por los ánimos. Uf, casi peor. Casi peor que una Winota. Bueno, pues vamos a tener que remar bastante. Aquí pillamos bastante daño. Él también gana vidas, por cierto. Podemos jugar esto. Joder, hay tierras que robamos. Bueno, este turno aguantamos. Vamos a ver cuánto ataca él. Voy a convertir un token en un 4-4. Eso no se lo espera. Si no hay Winota, creo que no morimos este turno, ¿verdad? Vale, ciclamos esto. Ponemos otro token 1-1. Mira el resplandor, ahí viene. Vale, yo creo que el plan sería con el rescatador bloquear al Seide. Convirtiéndolo en un 4-4. Y con esto dos bloqueamos para reducir la cantidad de años, que es que si no nos morimos. Esperemos que no tenga ninguna sorpresa él. Si me mata esto en respuesta, concedo. O sea, apagamos el ordenador y nos vamos a dormir. Tiene algo, porque si no la prioridad... No, si se separa la prioridad, porque tiene el Seide. Vale. Hemos sobrevivido a este turno, chavales. Ahora hay que matar esto. Ahora que no tiene al Seide, vamos a darle turno. Hay que matar el historiador. ¿Os imagináis que remando, remando, remando... Al final aquí ganamos esta partida. Él siempre está poniendo el token. Y AlexML, muchas gracias por ese follow. Bienvenido. Tenemos 11 de vida, me puedo permitir no bloquear a todos sus bichos. Ojo que remontamos esta partida, que ahora hacemos Lurrus, eh. No, tiene otro historiador. Lo podemos matar. Pero claro... Vamos a ciclar. No es que lo podamos matar, es que lo tenemos que matar o perdemos. Bueno, no, podremos... Es que tenemos que matarlo. Podríamos aguantar un turno más. Poner dos bloqueadores, comernos esto, bloquear aquí, aquí... Pillaríamos cuatro, nos quedaríamos en cuatro. Hay que hacerlo. No nos queda otra. Y ahora... Jugamos tierra enderezada. No quiero jugar esta por si en un momento, en el futuro, podemos ciclarla. Dice Rafato y mátalo. Sí, sí, no te lo pienses. No teníamos más remedio. El siguiente turno estamos muertos, casi. Veo lo que era así, nos quedamos a cinco, el Lurrus y... Bueno, él está al top deck, totalmente, ¿no? Vale, entonces... Tres y tres, seis y uno, siete. Tenemos siete de maná. Puedo hacer esto y ciclar. Voy a hacer esto y ciclamos. Y el Lurrus el siguiente turno. A ver qué sale con este ciclo. Podemos incluso ciclar otra vez. Creo que lo suyo sería ciclar, por si acaso. Antes que jugarlo. O sea, jugarlo... Jugarlo nos da dos bloqueadores. Y sí, claro, pero tenemos que robar algo de ciclo, ahora que lo pienso, porque esto en dos ataques nos ha matado. Claro, tendría que haber ciclado, quizás. Bueno, no sé. Me ha atacado con todo. Nos viene bien, la verdad. Bueno, pues tenemos que top deckarnos una carta de ciclar para no perder la partida. Tenemos que top deckar una carta de ciclar que no hemos top deckado. ¿Qué tenemos por aquí? Nada, ¿no? Espera, podemos hacer lo siguiente. Podemos hacer lo siguiente. Jugamos el Lurrus. Esto ya lo hicimos en otra partida antes, por eso se me ha ocurrido. Ah, no, el Lurrus lo ponemos en mano. Lo jugamos. He girado todo el maná blanco prácticamente. Lo jugamos. Y con esto... Le damos prisa. Y atacamos y ganamos tres vidas extras. Un genio. Un genio. Esto ya lo hicimos antes y fue muy bueno. Rejugar desde el cementerio un cráter de pisotón de estos para darle prisa al Lurrus y ganar tres vidas extras. Vale, este turno no morimos. Ataca solo con ese. Y con ese, vale, pues tenemos que bloquear. Vale. Bien. Pensemos qué podemos hacer. Este robo es bueno. Vamos a jugar el Sanado de Dranith para ganar vidas. ¿Qué queremos? ¿Bloqueadores o vidas? Yo creo que queremos vidas porque las voladoras no podemos hacer nada con ellas. Voy a ciclar antes de nada. Por lo que pueda salir. ¿Os imagináis que se remonta esta partida? Que creo que prefiero ciclar siempre esto. O sea, a estas alturas ya prefiero ciclar y ganar vidas. Y darle la vuelta a la partida. Otra tierra. Obviamente con el Lurrus no deberíamos atacar. Con el Lurrus que podemos recuperar el siguiente turno. El problema es que ya no recuperamos nada. Bueno, no recuperamos nada real. Nada de ningún permanente que queramos jugar. No sé si incluso deberíamos atacar. No, no deberíamos atacar. Pega de cinco volando, ¿eh? O sea, tenemos que robarnos una carta de ciclo para no morir. Tenemos que robar algo que no sea tierra. Vale, pues quizás bloqueadores. Rescatador valiente. O hechicera de graniz para hacerle más daño a él. Madre mía, que esto se remonta al final. Supongo que el rescatador, para poner tokens e intentar ganar. O intentar que no nos gane. Venga, y ciclamos. Lo convertimos en un 4-4 al Lurrus. Estamos en un punto en el que puedo empezar a atacar, ¿eh? Lo que haría con todo él. Es que sí bloquea. Es muy arriesgado, yo creo, ¿no? Tendría que bloquear con... Vamos a ciclar. Es demasiado arriesgado. Uf. Voy a seguir ciclando. Mientras tengamos mana, ciclo, ciclo, ciclo. Seguimos ganando vidas. Lo bueno de los triumas es que se pueden ciclar. Vale, ojo. Podemos matar este atrapa hechizos. Ciclamos. O lo matamos. Lo vamos a ciclar. Pero en su turno, para poner otro token con el rescatador valiente. 10 de vida tenemos. Guau. Un al-6 de problemas. El al-6 de nos va a dar problemas. Pero bueno. En el momento, por cierto, en el momento que encontremos un ceniz de estos, un ceniz solar, hemos ganado. Porque ya ganamos 15 vidas y él pierde 15 vidas. Y ya ganamos 15 vidas. No ha salido todavía ni un solo ceniz. No hemos visto ni un... Ah, sí, hemos visto uno. Un ceniz hemos tirado. ¿Ciclamos? ¿Ciclamos? ¿O matamos una de las voladoras? Cicla todo el mundo, venga. Me vamos a por ello. Yo creo que podríamos incluso empezar ya a atacar. Incluso con el lurrus. Porque tampoco tengo nada en el cementerio que quiera seguir rejugando desde el cementerio. Nada, venga. Ciclamos otra vez. Si sale el resplandor, hemos ganado. Un ataque es cicla. Este mazo se llama ciclo y es por algo. Es que no quiero jugar más bichos desde el cementerio. Es que yo quiero atacar. Venga, va. Pues no atacamos. 11 de vía tenemos. Por tanto, sobrevivimos a dos ataques de voladoras. Pero en algún momento tenemos que robar algo. Nos quedan... Hay tres resplandores del ceniz en 27 cartas. En algún momento tendrá que salir alguno. ¡Ay, las guinotas! Se me había olvidado que el mazo del rival es un mazo de guinotas. Es verdad. El rival ha visto 18 cartas de su mazo. Y aún no le ha salido la guinota. Mira, nos ha matado el lurrus al final. Nos mató el lurrus. Resiste Rocky. Resiste Rocky, no ataques. Tendría que haber atacado con el lurrus. Ya lo decía que... Ya habíamos llegado a un punto en el que el lurrus ya casi no me servía de nada. Vale, me voy a esperar. Le quedan 21 de vida. Hacemos 15, ganamos 15. No hemos ganado todavía. Pero quiero que el ataque, que se gire con todo. Y entonces... Si él se confía y cree que gana y ataca con todo, ahí es donde se la liamos. Porque nosotros no bloqueamos. Ganamos 15 vidas. Y ganamos atacando a nosotros. Pero claro, es más precavido que eso. Ha sido precavido. Vaya vuelta. Esta nos vale. Nos vale porque podemos robar y descartar. Y poner un token. Un token volador, por cierto. Espero que no salga ahora un resplandor. Vale. Pues ponemos un token 1-1 volador. Y ya digo que... Bueno, no atacamos. Seguimos bloqueando. Le quedan 6. A nosotros 16. Vaya partida. Vaya partida. Contra una winota que no le salen las winotas. Ha robado 20 cartas del mazo y le han salido 0 winotas. Ya con esta alianza imparable ya ponemos tokens voladores. Parece que esto está ganado, sí. 16 vidas. A él le quedan solo 6. La verdad es que si le sale una winota nos mata. Si le sale una winota es que pondría 10 humanos en mesa. Obviamente bloqueamos al 2-1 volador. Y aquí, pues aquí ya estaría. Un dañito por aquí. Ganamos más vidas. Y si vayas dice... Tú lo que quieres es que te coma el tigre. No ha salido el texto. Me voy a esperar a su turno. Para ciclar esto. Y hacer la alianza imparable y poner otro token. En función de lo que él haga. Tenemos 3... Tenemos muchísimo mana. Nos da. Nos llega para todo. Vale, pues ciclamos esto al final del turno. Lo que no sé es si robar y descartar. Bueno, sí. Ya, pues ya está. Ya está. Le quedan 3. A poco que robemos algo y esto está ganado. Sí, se llega a robar una buenota y nos ganaba seguro. Es que es cierto. O sea, ha tenido muy mala suerte el rival. Seguimos ciclando. Ahora soy yo el que tiene 20 vidas y el 3, es cierto. Vaya forma de darle la vuelta a la partida. De caca. Ah, pero puedo robar y descartar. No está mal la alianza improbable al final. A veces, a veces Magic es demasiado fácil para mí. Me tienen que poner un juego que sea un poquito más difícil. Bueno, ojo, no hemos ganado todavía. Tenemos que robar algo. Robo, descarto. Pues caca. Ah, bueno, tenemos las dos voladoras. Solo con atacar con las dos voladoras también ganamos. Salvo que tenga algo él, ¿no? Ataco con las dos voladoras. Él tiene un volador. Best player ever. Bueno, pues ya habéis visto de lo que es capaz este mazo. Realmente un mazo muy efectivo, muy eficiente. Que está totalmente bajo el radar. Es decir, ahora mismo la gente no se lo espera. Ha pasado un poquito de moda. Es un mazo que nunca ha sido muy popular. Tuvo una época de gloria hace 3, 4 meses. Pero se han vuelto a olvidar de él. Y ahora mismo, ya digo, tiene unos win rates muy altos. O sea, que como habéis podido comprobar. O sea, es que gana partidas atracando, atracando, atracando. E incluso tienes la posibilidad de quedarte sin mazo. Y antes de robar en tu mantenimiento, pues tas, tas, tas. Te mato y tal, ¿no? O sea, jugadas muy chulas que puede hacer este mazo. Y que lo hacen, yo creo que, muy, muy interesante. Tanto para jugadores experimentados como para nuevos jugadores. Que creo que es lo más importante de este mazo. Así que nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!